Venga, 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 dale ¿Este siempre ha estado con tu santo? Sí Bueno, empieza la partida Ya hemos ganado dos primeras Afortunadamente, el Víctor y Valentín han ganado Yo con Grover también he ganado Y ahora vamos aquí Esta última, hemos empezado con un doble de Sergio Vien 4-0 4-0 Villa, muévete Es que hoy se juega muy incómodo Hoy es incómodo, hoy es incómodo el aire y la pelota que no sale en nada Bueno, las balas no son malas, eh Ya, pero ¿y qué quieres? Si con el frío que hace No, con el frío salen menos, claro Vea, Sergio, venga, va, venga, bien Aquí está jugando movida con mi amigo Juanjo Y los dos Sergios Mucho, ¿no Que no se pasa nada 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 Me está metiendo la maña y con la cola por ahí, ¿no? ¡Oye, yo se trae con el niño, a ver! ¡Libre, libre! Vaya bola que nos ha metido dos, joder. Ahí tienes a mi amigo Juanjo, de segunda. Adelante, ese de pirámides de toda vida que ha bajado allí con nosotros. ¿Sabes que tiene que jugar esta partida? Por eso te he dicho yo, cuando el ataque se ataca al A, pero cuando eso, digo, no optes a tirar al ancho porque como estaba el día como estaba, es que la bola hoy no corre nada. Hoy como la pegue duro la bola no, y luego este frontón encima que es lento. El más lento, el más lento que he visto yo. Siempre ha sido lento este frontón cuando ha largo igual. Sí, sí, sí. El más lento, el más que he visto por eso, no sé si... Bien, Sergio, bien, ahí, ahí, ahí. Dale, Sergio, perdón. Ahí, ahí, bien. 6-4, ¿no? Lento, luego, luego. Un poquito bien sacado. Gracias, magist. Dale, dale, vamos. ¡Suscríbete! 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 Presidente de Pinto, que los quieren robar 80 euros, ni se lo explicaselo. No, no, yo ya se lo dije el otro día allí en el fronteo nuestro, sin el jugar allí, fue la culpa de la federación, que lo permite. No, 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 que yo no entiendo como una persona que no va a jugar allí, lo obligan a pagar un tiempo que no va a jugar allí, y eso no lo comprendo. Eso es la culpa de la federación, por eso cuando estaba Pachi no pasaba. Claro, se lo quedaba él, se lo tricaba él, claro. Cuando pasaba Pachi no pasaba, porque decía, venga, anda, que no has pagado. Claro, yo voy a andar. Yo creo que vuelva Pachi, porque... Sin embargo dice Juan Antonio, eh, dice Juan Antonio que los de Alcorcón le deben pasta, ya no sé cuánto tiempo los de Alcorcón. Y eso la federación tampoco dice... Y la federación no presiona para que diga, eh, pagadle a ese tío, que le doy pasta. Y a mí me deben 50 euros también los delincuentes de Alcorcón. Que voy a ir un día allí y le va a arrancar la chapa a Alcorcón y el frotón. Porque tú te das cuenta que no te está haciendo ni puto caso. Los políticos se lo llevan, anda que los clubes de frontera y no te dicen nada. Y lave, y lave. Y eso que... No, 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 de todas maneras. Porque es ahí mismo, lo que... Vamos, 7-11. 7-8. Ah, 7-8. Vamos Sergio, venga, vamos Es que se ha jugado muy incómodo Valentín, dices en el presidente que los que tenéis pasta que tenéis que pagar Lo que va a hacer es coger una Hilti y le va a reventar el frontón Me voy a acordar ahí una noche, voy a comprar una data del kitrín de ese De eso de las carreteras ¿Dónde? Alquitrín ¿No? Alquitrín ¿Cuál es que vas a romper? ¿Que tal cojo? Le va a hacer un poquito ¿Para qué es? ¡Que saco, ven! Pero aquí está bien Está bien Oye, si me una piqueta Sí, pero una piqueta hay que trabajar que no, que no, que no, que está bien que lo estoy viendo yo coño, lo estoy viendo yo si estoy así para arriba para que coja más para arriba vamos a ganar ahí, hay que hacer, ya está menuda complicación, esta de noche, porque hay y tales que no se van hablando igual por los puertos que hay bien sejitos bien a seis kilómetros pero le dije, por ahí no hace molestarme y aquí tenemos el trotón pero por eso te digo, no, no, tú, no tienes ni puta idea, porque tiene un bolos pesetas, se pasa en todos los sitios Gracias.